Esta página se parece a Google, ¿verdad? Pues, bueno, en realidad no es la página de Google. Esto es Farming. El Farming es una práctica fraudulenta, semejante al Phishing, con la diferencia de que en el primero se manipula el tráfico legítimo de un sitio web para que dirija a los usuarios a sitios web falsos, pero muy similares en apariencia, que instalarán software malicioso en el equipo del visitante o que registrarán los datos personales del usuario, como sus contraseñas, sus datos bancarios, etc. El Farming es especialmente peligroso porque si afecta a un servidor de DNS, incluso los usuarios con equipos protegidos, libres de malware, pueden convertirse en víctimas. Es importante aclarar que el DNS es una base de datos donde prácticamente cuando usted escribe una dirección de internet, esa dirección es traducida a lo que es la dirección de IP. Si no fuera por el DNS, cada vez que usted fuera a buscar una página de internet, tuviera que escribir la dirección de IP. Y como los humanos realmente no son muy buenos con los números, sería casi imposible, o mejor dicho, sería imposible memorizarse todos esos números para poder visitar sitios web. De ahí que cada vez que usted escribe una página, como por ejemplo google.com, esa página es traducida a su equivalente, al número de dirección de IP, utilizando pues un servidor de DNS. El farming se presenta de dos maneras. En la primera, los hackers utilizan diferentes métodos para instalar virus u otro malware o software malicioso en el equipo del usuario. A continuación, este virus redirige su equipo del sitio que desea visitar, como por ejemplo su banco, o un sitio de comercio electrónico, Facebook, Instagram, etc. Para llevarlo a otro, que aunque es en apariencia exactamente igual, resulta ser falso. La segunda forma de farming es la que hace este tipo de ciberdelito especialmente peligroso. Y consiste en que un ciberdelincuente infecta todo el servidor DNS, de forma que todos los usuarios que intentan acceder a él son redirigidos al sitio web falso. Si los hackers hacen bien su trabajo, es prácticamente imposible distinguir el sitio web falso en el que se roban los datos. Pero aún así, existen determinadas medidas que puede tomar para reducir los riesgos. Por ejemplo, compruebe siempre que la URL, el Uniform Resource Locator, que en otras palabras no es más que la dirección de internet del sitio web, asegúrese de que ese URL del sitio, para asegurarse de que esté bien escrita. Segundo, asegúrese de que la URL haya cambiado a donde dice HTTPS. Es muy importante chequear esa S. Lo que eso significa es que es seguro. O mejor dicho, que es legítimo. Debo decir que es muy probable un hacker pudiera registrar legítimamente un sitio e infectarlo con software malicioso. Y en ese sentido, entonces usted entra a un sitio, aunque tenga la S, necesariamente no quiere decir, pero es muy probable que si tiene esa S, el sitio es seguro y legítimo, porque al tener la S, lo que quiere decir es que la persona que lo registra ha tenido que utilizar datos legítimos para poder retirarlo. al menos que ese sitio haya sido registrado con documentos falsos robados, pero de nuevo es un poquito difícil. Así es por eso que es tan importante mirar que esa S exista. Fundamentalmente, sólo su proveedor de servicio de internet o ISP por sus siglas en inglés puede realmente hacer algo para luchar contra los sitios web de farming, filtrando los redireccionamientos falsos y cerrando los sitios fraudulentos. sin embargo, es posible tomar determinadas medidas para evitar el farming. La más importante de ellas es disponer de un potente antivirus que detecte y elimine cualquier tipo de software malicioso de su equipo que le pueda redirigir a sitios maliciosos. De nuevo, compruebe la URL o la dirección de internet de los sitios que visite para asegurarse de que sea la correcta. Utilice un proveedor de servicios de internet de confianza y tenga cuidado con las páginas que visita. Utilice un software de seguridad para asegurarse de que los sitios que visita son de confianza. Una técnica que utilizan los ciberdelincuentes es la conocida como el combo squaring. El combo squaring es simplemente disfrazar el nombre de la página. Por ejemplo, miren aquí como escriben Bank of America guión com ¿verdad? No punto com sino com login, etcétera, etcétera, etcétera y luego punto com. Este no es la página de este banco. aunque la página en sí es exactamente igual y tiene todos sus logos y el tipo de letra, etcétera, esa no es la página del banco, es una página falsa. Y déjeme decirle que es extremadamente fácil de clonar la página de un sitio legítimo y pues hacer que usted entre a esa página puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser Gmail, etcétera, e inmediatamente usted introduce sus credenciales. Esas credenciales son enviadas a lo que es el control de comando que es la computadora que está pues monitoreando esas personas que visitan esas páginas verdad que han sido infectadas. Más vale prevenir que curar, se dice comúnmente, por lo que la primera línea de defensa es hacer todo lo posible para no resultar infectado. Evite cualquier sitio web sospechoso y nunca haga clic en enlaces de correos electrónicos de personas que no conozca. Pero sin duda la única forma de estar seguro de que está protegido frente al farming es utilizar una sólida solución de seguridad en internet que proteja sus opciones de DNS y utilizar un navegador que le garantice que accede solo a sitios seguros y de confianza. Y quiero aclarar que hoy en día la mayoría de los navegadores tanto de Internet Explorer como Chrome y Firefox si están actualizados tienen tecnologías ¿verdad? para protegerlo de la mayoría de esos sitios farming sin embargo la cantidad de este tipo de sitios que se registran a diario es alarmante y es casi imposible pues para estas compañías estar protegida ¿verdad? constantemente nosotros nosotros los usuarios somos el vínculo más débil en todo lo que es el engranaje del sistema de seguridad así es que por eso es que ¿verdad? existen tantos ataques normalmente utilizando una combinación de ingeniería social con ¿verdad? técnicas bastante sofisticadas y con programas que están disponibles en el internet así es que gracias una vez más por ver uno de mis videos recuerde que para leer artículos sobre seguridad en español y ver otro video pueden visitar mi blog seretoblog.wordpress.com oh y de nuevo miren que mi página tiene la S lo que quiere decir que es seguro hasta entonces espero que hayan disfrutado de este video